Que me dices si esta vez yo te invito a un trago Y desde ahora dejemos las cosas en claro Esto es algo casual pa' fallar el rato El placer es consuelo para el desengaño No tengo corazón, me lo han robado Y si lo tengo está más que descartado Yo ya no me enamoro, eso no es sano Me vacilo y presenté al carajo el pasado Mejor pasarla bien, vivir siempre al cien Yo ya no me enamoro, girl Porque el que se enamora juega a perder Pa' hacernos infieles, mejor tenemos sex Y si tú quieres free fly, mejor ya no me insistas Porque ahora quiero ser malo Ahora quiero ser el malo Yo quiero joder, fumar y ver y vivir rumbeando Porque ahora quiero ser malo Ahora quiero ser el malo Y si a tu casa o yo por ahí te doy es pa' pasar el rato Porque ahora quiero ser malo Ahora quiero ser el malo Ahora quiero ser el malo Creí en el amor en vano Y mi jodido me han dejado Ey, yo soy el malo Tengo a mis chicas malas Y que sean de ropa y apuntan de ganas Una baby por todos los días de la semana Ya no me llames que ya no me llames que ya ando en otra vaina Y que sean de ropa y apuntan de ganas Porque ahora quiero ser el malo Te lo vuelvo a estar Porque ahora quiero ser malo Ahora quiero ser el malo Y yo quiero joder, fumar y ver y vivir rumbeando Porque ahora quiero ser malo Ahora quiero ser el malo Y si a tu casa o yo por ahí te doy es pa' pasar el rato Porque ahora quiero ser malo Ahora quiero ser el malo Creí en el amor en vano Y jodido me han dejado Ey Si te gusta mi estilo no te vayas a ambiciar Ay, de mi vida te bote como Nioh García Ahora ando con Pepe y más bueno sin más gradas Ey, ni botón ni rula yo te la vuelvo a dar Ey, baby Nice to meet you I'm Franco El bad boy Y al bien We make music Rolación del pecado Malo Ahora quiero ser el malo Yo quiero joder, fumar y beber y vivir rumbeando Bad boy estuvo aquí, Franco Joder, puta Ay, puta Ay, puta Ay, puta